Siga en la compañía de RTV en Valdivia Bueno amigos, seguimos acá, realmente estamos asicharrándonos aquí en el restaurante flotante, cierto, camino de luna, un costado acá en este mueño improvisado donde está la embarcación El Collico, gentileza que nos presta sus instalaciones el restaurante flotante Camino de Luna, al cual le enviamos un cariñoso saludo a todo su personal, a su administrador, a sus dueños y sobre todo al chef que realmente prepara unos platos exquisitos, tienen una barra internacional venga a disfrutarlo todo el año, no solamente en verano porque en verano cuando empieza la temporada alta no hay mesa así de siempre se llena este restaurante, pero ustedes pueden venir como valiviano durante todo el año a visitar el restaurante Camino de Luna y como despedimos un rato atrás, algo entretenido, diferente que tenemos mexicanos, cierto, el charro de plata seguimos con el Centro San Marco, que vamos a tener apoyándolo todo este mes porque realmente están haciendo las cosas muy bien y a ustedes en la casa les interesa saber del tema de sus hijos y que mejor hablar de los niños que con Diego, cierto ¿Cómo estáis Diego? Diego Jiménez, profesional, parte del staff del Centro San Marco educador diferencial así es, de profesión parte del staff San Marco sí, no solo de siempre, equipo, equipo San Marcos el equipo San Marcos, el team San Marcos el team, representando ahí a toda la gente de San Marquina en el fondo viejo, nosotros, como te digo, yo apoyo, perdón, no yo, 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 yo nosotros apoyamos, mejor dicho, a la identidad local, al valdiviano, a todo lo que es regionalista nuestro canal y nuestro programa es así así que Diego, bienvenido acá muchas gracias y cuéntanos, más que nada, tu carrera en qué más o menos se especifica con el tratamiento de los chicos, de los niños en el Centro San Marco bueno, el colegio consta con distintos profesionales de apoyo como conversamos con la señora Erika más los profesionales que estamos permanente con los chicos que somos los profesores cada uno con su especialidad y de acuerdo a esto se va trabajando según los niveles de los chicos, según sus características oye, disculpame, no tenís calor con ese chameleño un poco, pero es institucional así que siempre con la cabeza de vuelta yo te digo, sáquetelo nomás ¿se viene por la? sí, sáquetelo nomás todos sabemos que San Marcos está acá presente yo voy para acá con la cámara realmente es que hace un calor enorme él como con la camiseta puesta hasta el final no importa que estemos hablando arriba de la caldera pero hoy Diego, está funcionando con un tremendo polo pero era un sacrificio así ¿cómo está yo ahora Diego? ahora sí, mucho mejor, más fresquito yo creo que es más caliente que tú está fuerte el calor voy a pegar el planchazo sí, no, está fuerte bueno Diego, te tiro yo la talla para que te suelten que la gente se entretenga en la casa que no sea tan empaquetado el tema por supuesto y que la gente pone más atención estamos en el tema diferencial el trabajo, sí, bueno, lo que te contaba el trabajo que hacemos nosotros en el colegio es un trabajo individual conociendo las características de los niños y también un trabajo grupal tanto por nosotros como profesionales que estamos cada día con los chicos junto a los profesionales de apoyo psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas que van apoyando en cada una de las características de los chicos para potenciar todas sus habilidades no solamente cognitivas que la gente siempre se va a lo que es académico sino que todas sus habilidades artísticas, vocacionales, motrices, etc. entonces vamos desde el trabajo particular con los niños a un trabajo grupal integrando, o sea, la mayor cantidad de herramientas posibles para poder desarrollarse Claro No, eso está bien yo lo encuentro fabuloso que tuve la suerte de conversar contigo cuando nos conocimos me atendiste, pero impecable recorrimos la sala recorrimos ese día un tema de una publicidad y yo lo que le decía a Erika delante a tu directora que el orden que tiene en el colegio la limpieza, el confort todo soplado y eso que yo fui de sorpresa y porque siempre cuando hoy va a venir tal persona ah, típico rapidito y el colegio impecable impecable eso habla muy bien de ustedes como muchas otras cosas más pero yo quiero interiorizarme más para que la gente sepa lo tuyo ¿cómo se puede detectar algunos síntomas de los niños que tienen capacidad diferente? para que los papás de la casa sepan si su hijo a lo mejor necesita una asesoría necesita una educación especial ¿cómo lo puede detectar un padre, por ejemplo a la edad de pasado del año? vamos a ver se empieza a notar generalmente parte por el tema de los consultorios donde los chicos van a hacer control de niños sanos etcétera van a hacer sus exámenes ahí arrojan los primeros sí, pero principalmente donde se da todo es los papás los padres son los mejores especialistas para decir chuta, mi hijo al parecer no está caminando a la edad que debería caminar o está presentando un retraso en el lenguaje y cuando empiezan esta duda lo mejor es ocurrir recurrir a los especialistas o sea partir quizás donde el control de niños sanos que se le van a aplicar algunas evaluaciones por parte de la enfermera y ahí mismo se hacen las derivaciones si es necesario ir a algún centro de educación especial para entregar estimulación temprana por ejemplo o si es netamente algo del desarrollo del proceso del niño de repente pasa que son muy regalones otras veces no por eso en este caso los papás chuchar a los niños con que a lo mejor el niño está descansando y a lo mejor tiene un decaimiento que no es normal si a veces pasa que se excusan no es que es muy regalón que está con el abuelito que es un chanchito aquí y a veces no es que uno le quite el cariño cada uno hace lo que quiere con su hijo cierto pero hay que estar muy abierto y atento a la jugada siempre seguramente son cosas transitorias que con un estímulo con un trabajo con entrega de estrategia a los padres se puede lograr muchos avances en poco tiempo entonces aquí hay que estar principalmente a los papás decirles que estén atentos en todo el proceso de desarrollo de sus niños y todas las consultas bueno nosotros como centro estamos abiertos a recibir consultas durante todo el año darle la web el mail teléfono para que la gente te haga las consultas llamen al centro médico averigüen de qué se trata pueden ir personalmente invita a la gente a darle los datos no más bueno invita a todas las personas que quieran o tengan dudas o necesitan asesoría del centro el teléfono es 229313 nuestro correo es ceisanmarcos arroba gmail.com todo el año se reciben a los chicos para consultas para derivaciones se hacen evaluaciones integrales sin costo y ahí en ese caso a los papás después se les explica o sea son para el centro o no son para el centro necesitan quizá un apoyo una estimulación y no es buscar o captar matrículas para dejar a los niños sino que somos realistas y somos sinceros en lo que significa el trabajar con los chicos hay niños que no necesitan estar en el centro se les explica a los papás cuáles pueden ser los siguientes pasos a seguir y se envía a lugares donde estén capacitados para apoyarlos realmente cada día toda la semana lo vamos a ir sorprendiendo cada vez más con el centro San Marcos la próxima semana vamos a tener la visita no me cae la menor duda de otro profesional más vamos a ir reforzando todas las áreas del centro y más que nada reforzando marcando la presencia en nuestra zona de que en Valdía gracias a Dios tenemos este centro San Marcos Diego Jiménez cuénteme de la UAS me imagino no yo a la UAS falla no yo estudié tampoco bueno de Temuco estudié la universidad los 5 años universitarios no la UAS universidad mayor universidad mayor de Temuco pedagogía en educación diferencial convención de eficiencia mental y retos múltiples así es después vienen ya estudios de postítulos y cosas que se van haciendo con los años obviamente que te vas enriqueciendo más todavía y tú tú haces tu trabajo fascinado digamos con los chicos y los mismos estudios que uno va haciendo por tener más para poder trabajar con ellos para ellos con la familia y general lo que uno espera o sea los logros con los chicos los resultados y que los papás estén felices los chicos sean felices que es nuestro principal objetivo como centro que los chicos sean felices lo bueno que para los papitos en la casa que a lo mejor su niño tiene síntomas de capacidad diferente el centro San Marcos está preparado para recibir niños desde un año y medio casi dos años adelante así es así es los más pequeñitos que salían de esa edad hasta los cursos más básicos que ya tenemos chicos de 15 años o sea como con todo delante el centro ha ido creciendo a medida que nuestros niños van creciendo uy casi se me ha olvidado pero nosotros vimos buscamos una de hecho hay una sorpresa ahí con la página web www.sanbarcos.cl así es ahí pueden tener mucha mayor información porque están los correos teléfonos está toda la información del centro el servicio de locomoción también todavía está actualizado sí de transporte cierto sí también es un gran servicio que tienen ustedes que también los niños tienen transporte gratuito cierto así es y eso es magnífico si usted señora de casa si usted papá o amigo vecino tiene un familiar quizás el hijo de un amigo déle el dato de San Marcos por último si a lo mejor no hay matrícula porque realmente el centro si bien ha crecido la matrícula bastante pero por último en San Marcos lo van a evaluar y le van a hacer una asesoría como corresponde así es ese es el objetivo del centro Diego algo más que quieras acotar o dejamos pendiente para más adelante ¿cómo te gusta? puro ahora estaremos a los colegas por supuesto a ver tenemos la profesora Virginia está Mirta está Fabiola Mirtala Macarena todo el mundo Carla Yasmina Paulina Nicole Jessica señora Erika nuestra jefa la Tati también está Don Marcos Urra nuestro sostenedor está Tati también eso sería el centro la verdad bueno el tío Claudio el tío Claudio que se encarga se encarga creció hoy en el centro si él fue parte del centro bueno el hijo del tío Claudio Matías él que estuvo en el centro durante dos años con un trastorno del lenguaje y luego de eso de obtener todas sus habilidades y sus capacidades ya pasó a segundo básico sin ningún problema segunda mejor nota del colegio así que el padre es chocho y el desarrollo también de uno de los funcionarios de ustedes que también tuvo también su tratamiento y al día de hoy está integrado totalmente perdón integralmente a la parte laboral trabajando con ustedes cuidando a los chicos bueno el tío Claudio él nos ayuda cuida y también sí él se encarga de todo lo que aparte que es arreglo el establecimiento aseo y todo y siempre ha trabajado con el colegio o sea desde que se fundó él ha sido parte del San Marco como apoderado primero y ahora como parte también del staff como decías tú del San Marco del team San Marco y yo te digo un día que fui también me atendió súper bien él y recorrimos la segunda parte de la gasol con él impecable o sea yo te digo allá todos los funcionarios es un lujo como que la suerte que tiene San Marco de contar con un personal un grupo un grupo un team realmente extraordinario gracias muchas gracias porque uno lo nota yo lo digo te lo digo a ti te lo reconozco porque fue la persona que yo por primera vez hablé contigo así es pero fue fenomenal las chicas yo les tengo miedo así que no sé mucho pero ya vamos a hablar la próxima semana si vendrá algunas de las chicas para acá vamos a estar en la talla y conversar sobre el centro un saludo a todas las niñas y el personal de San Marco ya vamos a cerrar nuestro programa Diego despídete o dame la salud lo que tú quieras bueno un cariño nuevamente al centro a los padres a las familias que comparten con nosotros día a día e invitar a la comunidad a acercarse a nosotros a conocernos y a vivir cada día más en esta linda ciudad así nomás después Valdivia atrapa a la gente de afuera la legión extranjera es bastante grande acá en nuestra ciudad y todos son muy bienvenidos y ojalá que lo pasen bien y hagan todo lo que hicieron en sus otras ciudades que Valdivia les va a brindar todo el cariño aparte de la naturaleza exuberante que tenemos el cariño de los valdivianos bueno ya vamos a culminar vamos a terminar nuestro programa comenzaremos con este sol que ya me tiene totalmente parezco chicharrón acá cierto Dios porque es un calor terrible más de 24 grados así que fue un gusto haber estado con usted entreteniendo a la señora señor y llevándole cosas valdivianas nuestras y una diversión con el charro de plata que tuvo también y nuestra señora Erika Ábalos la directora del San Marco así que nos vemos en el próximo capítulo de navegando la mañana en los ríos canal RTV presentó navegando la mañana el matinal del sur solo por RTV televisión señal abierta 33 y 84 y 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 Gracias por ver el video.